Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Hoy, lunes 14 de octubre, para nosotras es un honor informarles. Yo soy Gina Ecteris. Y es Carles Bernal, agradecidas del favor de su sintonía. El expresidente Leonel Fernández saludó a la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral que dispuso la realización de una auditoría forense a los equipos del voto automatizado, como lo ha estado reclamando el presidente del PLD. Así es, Carles. Como nos cuenta Vladimir Núñez, la auditoría estará a cargo de una empresa de renombre y crédito internacional. La auditoría forense debe contar con todos los pasos de rigor para la investigación, consideró el expresidente Leonel Fernández, quien señaló que la operación debe tener la observación de amplios sectores. Yo considero que esa auditoría no puede predeterminar ninguna empresa, que eso tiene que ser escogido de manera participativa y al mismo tiempo el acompañamiento de nuestro equipo técnico y un acompañamiento internacional. El expresidente Fernández se reunió con los empresarios, a quienes le planteó sus inquietudes sobre el fraude que dice se montó en su contra en las pasadas primarias simultáneas. Explicó a los empresarios de qué manera fueron adulterados los resultados para favorecer al candidato Gonzalo Castillo. Expresarle nuestras inquietudes en todo lo que llamamos debilidades, vulnerabilidades, falta de transparencia, en fin, y cómo eso se puede resolver, cómo eso se puede enfrentar para que no cree traumas en futuras elecciones en la República Dominicana. Sobre los rumores de su posible salida del PLD, Fernández solo se limitó a responder lo siguiente. Se ha hablado mucho, se ha hablado muchísimo, el mundo en las calles está hablando de si Leonel Fernández permanecerá en el PLD. Ya estoy enterado y ustedes sabrán a su debido tiempo. El presidente del PLD permaneció reunido con los empresarios por espacio de aproximadamente dos horas. Vladimir Núñez, Noticias S&N. El expresidente Leonel Fernández encabezó este lunes una manifestación en las inmediaciones del órgano electoral exigiendo una auditoría forense para develar los fraudes que denuncian fueron cometidos durante las primarias. Pedido que horas más tarde fue respondido. Sara Vallejo nos tiene más en vivo desde la sede de la Junta Central Electoral. Adelante, Sara, buenas noches. Gracias, buenas noches. Al dirigirse a sus seguidores que le acompañaron en esta manifestación, el expresidente Fernández aseguró que con sus reclamos y denuncias de presunto fraude, no busca en ninguna manera ser declarado como triunfante, sino más bien defender la democracia. Sus declaraciones estuvieron matizadas asegurando que no quiere llegar a la extremo de que se produzca una revolución, entendiendo que el país necesita paz y sosiego. Escuchemos sus declaraciones. En el plano técnico se cometieron barbaridades, atroces, que nuestro equipo técnico está en condiciones de demostrar. Pero además, pero además, en la auditoría forense estamos solicitando la participación de la Unión Europea, los Estados Unidos y la organización de Estados Unidos. Una auditoría forense equivale a una autopsia. No puede quedar crimen impune si se puede realizar la autopsia. Y nosotros estamos exigiendo que este cadáver del fraude electoral del domingo 6 de octubre no se quede sin que se legalice la autopsia correspondiente. Con esta protesta pacífica, el tránsito en toda la zona se vio afectado debido a que pasadas las 6 de la mañana vías alternas a esta Junta Central Electoral fueron cerradas y reabiertas cuando finalizó la manifestación. Espero detalles ampliados de esta información en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche. Vuelvo con ustedes al centro de noticias. Gracias, Sara, por todos los detalles. Y justamente antes de encabezar la multitudinaria manifestación afuera de la Junta Central Electoral, Fernández presentó nuevos elementos del supuesto fraude cometido en las primarias del nivel presidencial del oficialista PLD y aseguró que el plan comenzó a materializarse desde el pasado mes de julio. El incendio ocurrido en los almacenes donde la Junta Central resguarda equipos tecnológicos el pasado 21 de julio habría sido el comienzo del plan, supuestamente para vulnerar los resultados de las primarias del oficialista PLD y presentar como ganadora a Gonzalo Castillo, quien anunció su precandidatura 10 días después de ese siniestro, según el exmandatario. El motivo del incendio en los almacenes que contenían viejos equipos, según revelan las fuentes, era el de disponer de una excusa para acceder a verificar si los equipos nuevos, los cuales servirían para las elecciones primarias que acaban de efectuarse, habían sufrido daños a causa del siniestro. Pero la intención verdadera de la acción era la de obtener las llaves criptográficas de validación de interconexión de los equipos de votación. En un discurso que se extendió por espacio de media hora, el expresidente denunció que su equipo ha detectado la manipulación de unas 671 mesas electorales, las cuales representan poco más de 700.000 electores. El vocero del Poder Ejecutivo, Roberto Rodríguez Marchena, consideró que el discurso del expresidente Fernández es la construcción de un relato para mantener compactado a sus seguidores. Consideró como innecesarios y extemporáneos los reclamos de Fernández al explicar que el escenario político cambió cuando la Junta Central Electoral contó la semana pasada el 100% de los votos a nivel presidencial del PLD manualmente. Al hablar de la manifestación encabezada este lunes por el expresidente Fernández frente al órgano comicial, la organización cívica Participación Ciudadana considera que todo ciudadano que sienta que se le han vulnerado sus derechos tiene derecho a reclamar, pero de manera pacífica. El movimiento cívico adelantó que este lunes sus miembros analizarán las menciones que Fernández hizo de la organización durante su alocución. En otro orden, tres personas fueron detenidas con un cargamento de 599 paquetes de cocaína en una embarcación en Altamar, cerca de Puerto Multimodal, Caucedo, durante un operativo conjunto entre la DNCD, la Fuerza Aérea, la Armada y otras instituciones. Yese Casoreano tiene esta historia. Estos son los 599 paquetes de drogas procedentes de Colombia ocupados por agentes antinarcóticos en la embarcación de nombre Acuario. La lancha fue detectada a unas 105 millas del sur de Punta Caucedo por un avión supertucano de la Fuerza Aérea. De forma inmediata se inició una operación conjunta con la presencia del procurador fiscal adjunto de la provincia Santo Domingo. Las sustancias ocupadas fueron debidamente embaladas en fundas para evidencia y traídas a la sede central de esta Dirección Nacional de Control de Drogas bajo custodia de miembros de la Subdirección de Operaciones donde fue entregada en el Departamento de Cadenas de Custodia de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Por este decomiso fueron detenidos José Lozantán, alias El Cojo, de 54 años, Reudilla Mil Pérez Troncoso, de 31, y Anderson García Díaz, de 26 años. Todos residentes en la provincia de La Altagracia. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Fiscalía. No vamos a cederle al narcotráfico. La DNSD también informó que da seguimiento a cuatro hombres, entre ellos un colombiano o venezolano, que huyeron en una lancha luego de atacar a un miembro de la Armada. El cabo Randy Pérez detuvo el viernes una embarcación cerca de San Pedro de Macorís y cuando los tripulantes se dieron cuenta que no llevaba municiones, trataron de desarmarlo y lo atacaron, y fue entonces cuando el marino saltó de la lancha al mar. Fuentes de los organismos de seguridad indicaron que uno de los prófugos es Esteban Sedeño Sedeño, quien es uno de los hombres más buscado por el DICRIN en la provincia de La Altagracia por su vinculación con la muerte de un raso de la policía en el 2016. Los otros prófugos fueron identificados como Daniel Antonio González, Juan Mota y el lanchero Felipe Santiago Díaz. Las investigaciones de ese caso ya están en proceso. El vocero de la Armada informó que el marino secuestrado se encuentra en condiciones estables. Jessica Friano, Noticias S.I.N. En Santiago, un hombre de 25 años se encuentra en estado delicado luego de recibir unos ocho balazos cuando se encontraba frente a un colmado en el sector Pueblo Nuevo. Parientes de Emanuel Jiménez Espinosa aseguran que desconocen el móvil y al autor del ataque. Agentes policiales hallaron en la zona varios casquillos de balas que serán analizados como parte de las evidencias. En otro orden, Proconsumidor informó que clausuró la planta envasadora de agua, Agua Buenas Nuevas, ubicada en Santo Domingo Oeste, por comercializar botellones de agua con etiquetas de marcas reconocidas y operar en condiciones sanitarias inaceptables. La institución inició un procedimiento penal contra los propietarios de la empresa por comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados. Esta noche, en el informe Guerra Morada desluce primarias, las denuncias de fraude agudizan la fragmentación del partido de gobierno. Manifestaciones, acusaciones de todo tipo, cuestionamientos al voto automatizado, reclamos y solicitudes, renuncias efímeras, un inesperado conteo manual del 100% de votos y hasta el fallo de un tribunal. Todo en menos de una semana. Esto y mucho más, esta noche en el informe con Alicia Ortega, a las 9 de la noche, por Colorvisión, siempre lo mejor.